¡Continuamos con más póker por el mundo! En el bloque anterior aterrizamos en París y nos trasladamos hacia la ciudad de Duville, al noroeste de Francia. Nos instalamos en uno de los mejores hoteles de la ciudad y conocimos algunas curiosidades de sus orígenes. Ahora sí, estamos listos para salir a conocer todo lo que Duville tiene para ofrecernos. Desde su nacimiento, Duville es imaginada como la ciudad ideal junto al mar. Y en los últimos años se ha convertido en un lugar en el mundo donde las culturas se encuentran. Duville es una ciudad ideal para recorrerla a pie o en bicicleta, ya que sus dimensiones no son muy extensas. Y si preferís no gastar energía, se puede conocerla en auto. Una salida más que recomendable es pasear por el muelle y disfrutar de la tranquilidad junto al mar. Otros lugares recomendados, pero esta vez en el corazón de la ciudad, son sus increíbles edificios y monumentos arquitectónicos. La creación de un área de protección del patrimonio arquitectónico, urbano y paisaje en 2005, ayudó a proteger y mejorar 555 edificios de la ciudad. Asistir a una carrera de caballo sobre las pistas del hipódromo, jugar al golf, disfrutar de los festivales de cine y degustar los productos de una tierra de excelencia, o simplemente asistir a un evento cultural, son muchas de las atracciones que nos ofrece Duville. Otra de las opciones es visitar la ciudad de Keun, la más grande de la Baja Normandía, situada a solo 50 kilómetros de Duville. Ahora sí, empecemos a recorrer los numerosos espacios culturales que tiene esta hermosa ciudad. El hipódromo Duville-la-Touquet es uno de los más importantes de toda Francia y ofrece un calendario de reuniones durante 7 meses al año. Cuenta con 75 hectáreas de parques y 3 canchas de polo que incluyen las prestigiosas carreras internacionales en el mes de agosto. Es un lugar excepcional por su encanto y su arquitectura, que atrae a un público de fanáticos y expertos de todas partes del mundo. Este es un lugar agradable para toda la familia con muchas actividades durante todo el año, entre ellos los paseos en poni y en carro para los más pequeños. El otro hipódromo de la ciudad es el Duville-Clairefontaine, que alberga a los mejores caballos y las competencias más importantes, como el Grand Prix de Clairefontaine, que cierra la temporada de cada año. Además de su arquitectura rústica, es uno de los más estéticos de Francia, ya que cuenta con gran variedad de flores que le valió el nombre del Hipódromo de las 100.000 Flores. La entrada para cualquiera de los hipódromos tiene un costo de 4 euros por persona. Otro de los deportes más practicados en la región es el golf. Para los amantes de las maderas y los hierros, Duville cuenta con 4 impresionantes clubes donde se puede practicar este deporte y que también ofrecen cursos para aprender y disfrutar de sus canchas. Los clubes más importantes son el Golf Barrier de Duville y de Saint-Gatune, que dominan la ciudad y nos ofrecen excelentes vistas hacia el mar y a los campos de su alrededor. Ambos cuentan con lujosos hoteles de 2, 3 y 4 estrellas y restaurantes para que puedas hospedarte y pasar tus días rodeado del mayor confort y la tranquilidad que nos brindan las 90 hectáreas que comprenden cada uno de los clubes. Están abiertos todos los días del año y tomar una clase diaria en alguno de estos clubes de golf nos puede costar desde los 25 hasta los 50 euros por persona. El Centro Internacional de Duville es el palacio más emblemático de la ciudad que abre sus puertas a una gran cantidad de acontecimientos durante el año. Este complejo se utiliza para albergar eventos de turismo, negocios y congresos, así como también conferencias internacionales y los mejores festivales y espectáculos culturales que durante todo el año animan Duville. Este edificio se encuentra ubicado cerca de los casinos, restaurantes y hoteles de lujo y cuenta con 18.000 metros cuadrados de superficie distribuidos en tres niveles. Tiene dos entradas recubiertas de cristal con vistas a la escalera de mármol que sirven como recepción a las distintas áreas del complejo. Además, cuenta con 13 salas para conferencias y dos auditorios. El auditorio principal, Michel Domano, cuenta con 340 metros cuadrados, 1.500 asientos y un control principal que ofrece las mejores condiciones técnicas y el confort deseado para un evento único. El auditorio Lexington fue inaugurado en el año 2009 para el undécimo Festival de Cine Asiático de Duville y tiene una terraza contigua con capacidad para 220 personas. También cuenta con un bar VIP de 350 metros cuadrados con acceso directo a la sala del casino, a donde también podés acceder por la galería privada del boulevard. Y si te gusta disfrutar de la pantalla grande, nuestro destino de hoy nos ofrece la posibilidad de visitar dos de los mejores festivales de cine del mundo, el de cine norteamericano y el de cine asiático. Desde 1975, todos los años al final del verano, se celebra el Festival de Cine Norteamericano de Duville. Los numerosos cinéfilos que acuden a este festival pueden ver una selección de más de 100 obras cinematográficas procedentes de los Estados Unidos. De las grandes producciones de Hollywood al cine independiente, de los largometrajes a los cortometrajes y también podemos encontrarnos con una selección de films estrenados directamente en televisión. Las películas del festival se proyectan en el Centro Internacional de Duville, en el Casino Lucien Barriere y en el Cine Le Monique Club. Un prestigioso jurado premia las mejores producciones y homenajea a las figuras más destacadas del cine norteamericano. En la población que recibe el festival, también se organizan distintos eventos para poder comprender mejor la cultura cinematográfica norteamericana. Un pase diario válido para todas las películas cuesta 30 euros y si querés disfrutar de todos los films, un pase para los ocho días del festival tiene un valor de 150 euros. Inaugurado en 1999, el otro Festival de Cine de Duville muestra la diversidad y riqueza del continente asiático en el ámbito de las películas. El cine de esta región incluye films del cine tailandés, chino, coreano, japonés, hindú e iraní. Este festival es el mayor evento europeo dedicado al cine asiático, con dos competiciones, un panorama de las producciones del año y homenajes a cineastas emblemáticos y emergentes. En el año 2011, más de 30.000 personas asistieron al Festival de Cine entre profesionales, periodistas y representantes de las productoras asiáticas. Las entradas diarias para asistir al festival tienen un costo de 20 euros. Y si querés salir por un momento de Duville, te invitamos a visitar la ciudad de Caine, la capital y ciudad más importante de Baja Normandía. Ubicada a 50 kilómetros, Caine tiene numerosos lugares para recorrer, entre monumentos históricos, iglesias y museos. Hoy te vamos a recomendar visitar el Memorial del Desembarco de Normandía. Este extraordinario museo se basa inicialmente en la voluntad de su inspirador, Jean-Marie Giraud. Bombardeada durante el verano de 1944, la ciudad mártir de la liberación merecía sin duda que se le rindiera un homenaje a la altura del dolor sufrido. Este homenaje se realizó con un espíritu que hoy es el hilo conductor de la acción del Memorial, el de la reconciliación. Durante el recorrido podés viajar a través de las diversas etapas del museo y sumergirte en el corazón de la historia del siglo XX. Esta historia del mundo que comenzó en Sarajevo en 1914 con el asesinato del archiduque Francisco Fernando y culminó en 1989 con la caída del Muro de Berlín. Trasladarse hacia la ciudad de Kön en taxi tiene un costo de 30 euros. El ingreso al Memorial del Desembarco para recorrer por completo el museo y sus playas tiene un valor de 65 euros por persona. Si estás cansado después de haber hecho deporte y recorrer la ciudad te invitamos a sentarte y a disfrutar de la gastronomía tradicional de Dubil. Uno de los restaurantes más reconocidos es el Ciros Barriere. Este lugar nos ofrece la combinación de sabores tradicionales y típicos de los mejores chefs de Francia. Langostinos asados y los mejores frutos de mar. Situado al aire libre y fuera del Casino Barriere podrás disfrutar de una vista espectacular del paseo marítimo de Dubil. Para comer en este increíble restaurante tenés que pedir una reserva anticipada y los platos van desde los 60 euros en adelante. Si no querés gastar tanto dinero te recomendamos el restaurante La Flambé. Situado al lado del casino y a 300 metros de la playa este restaurante tiene una capacidad para 110 personas y nos brinda una carta de mariscos, pescados y carnes a la parrilla además de una selección de más de 200 vinos de Burdeos y Borgoña. Un menú que incluye entrada, plato principal, postre y uno de los mejores vinos franceses puede rondar los 40 euros por persona. Si ya están satisfechos y con la panza llena veamos cuánto llevamos gastado hasta ahora en este increíble viaje para dos personas. Turismo, realizar las mejores actividades turísticas tiene un costo de 386 euros. Gastronomía, si saliéramos a comer afuera todos los días gastaríamos un promedio de 1.120 euros. Total gastado hasta ahora 5.916 euros. En el próximo bloque te contamos los detalles de uno de los torneos de póker más espectaculares del mundo, el European Poker Tour de Dubil. Además, no te pierdas el consejo de póker que te va a ayudar a que todos estos placeres sean gratuitos y como siempre exploramos lo mejor de la noche en la ciudad. Seguí en Poker Sports ya volvemos con más Póker por el Mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!